En este preparado, por ejemplo, lo que se marcó era esta estructura. Uno dice, bueno, ¿pero qué estoy viendo acá? Esto fue lo que ustedes vieron el día lunes 1 de julio. Y como verán, pusieron el 43% en nervio vago y sus ramos. B, nervio laríngeo superior y sus ramos. C, nervio hipoglosis y sus ramos, que esta es la correcta. Y D, nervio lingual y sus ramos. La correcta es la C. Lo que uno tiene que primero entender de esta imagen es darse cuenta qué es lo que estoy viendo. ¿Alguien le podría poner un título a este preparado? Este preparado yo se lo subí al Telegram con toda la enumeración de estructuras. Ok, es un preparado de cuello. Entonces, inmediatamente yo tengo que decir, el cuello lo estoy viendo desde el posterior, desde el anterior, desde el lateral. Y en lo posible, asociarlo a alguna de las estructuras musculares que yo les comentaba que eran importantes identificar en cuello. ¿Qué dicen? Esto es una vista. Bien, entonces en mi cabeza ya inmediatamente me empiezo a ordenar. Es una vista anterior del cuello donde en la parte superior inmediatamente encuentro la mandíbula. Y en esta estructura veo otro huesito acá que tiene lógica porque ustedes ya a esta altura deberían saber que en cuello tengo que identificar tres músculos. ¿Se acuerdan cuáles músculos eran? No, dos músculos que yo les comenté que tenía que identificar para que se orienten en cuello. ¿Se acuerdan que les comenté que eran tres? Bien. Uno es el esternocleodomastoide. El otro, el digástrico. Y el otro, y el homoyoide. Entonces, es una vista anterior del cuello. Perfecto. ¿De esos tres músculos los puedo apreciar alguno? ¿Ustedes ven alguno de esos tres músculos en esta vista anterior? Bien. Muy bien. El digástrico. Perfecto. O sea, como ya identifico el digástrico, ya sé lo que estoy viendo. El tema es si no veo el digástrico. Si ustedes no están viendo el digástrico, no se pueden orientar. Pero acá ya inmediatamente saben que ese músculo digástrico va a ir en dirección al hueso yoide. Tiene su tendón, su vientre anterior, que es esto que estoy marcando con el mouse. Y el vientre posterior, que es este que está pasando por fuera de las estructuras vasculares del cuello. Y acá ya inmediatamente sabemos que esta es la región suprayoidea. Este es el hueso yoide, porque más o menos está hasta acá. Que es una vista profunda. Que obviamente, si veo el digástrico, ya no veo ese músculo emilíquera, el platisma, que es uno subcutáneo. Que no se ve el esternocleodomastoideo. Y si viera yo el homoyoideo, iría en este sentido superficial a los vasos. Y acá, obviamente, se seccionó. Perfecto. Entonces yo puedo decir, es una vista anterior del cuello, de una parte del cuello, donde veo la región suprayoidea y la región infrayoidea desde una vista lateral. También puedo encontrar estructuras vasculares, la glándula tiroides, estructuras laringias y estructuras nerviosas. Bien. Ahora vamos a adentrarnos en las estructuras que podemos identificar. Si dijimos que este es el digástrico, ya inmediatamente sabemos que esta vista no es tan profunda, pero tampoco es tan superficial. Está ahí en término medio. Y yo veo que este nervio, que es el que se está marcando, está profundo al vientre posterior del digástrico y superficial a los dos vasos. Esta arteria, ¿alguien sabe cómo se llama esta arteria? ¿Qué es anterior? Anterior a esta que es posterior. Bien. Habíamos dicho que la arteria carotida externa tiene varias ramas en el cuello. Acá está dando algunas de ellas. La carotida interna, en cambio, que es posterior y un poco más lateral, tiene este seno que era el seno carotidio. Y acá vemos la división, a su vez, de esta que sería la arteria carotida común. Siempre hablando del lado izquierdo. Entonces, carotida común tiene lógica que se divide en dos ramas, carotida externa y carotida interna. Y este nervio, que acá yo lo pinté, pero en la historia estaba sin pintar, se ve cómo pasa superficial a las dos arterias carotidas, tanto la externa y tanto la interna. Y esa característica o relación con los vasos carotidios es determinante para yo saber qué es el hipogloso. Si yo no veo esta relación profunda, no me importa, porque ya estoy viendo la relación que es el único nervio que va del espacio. ¿Se acuerdan en qué espacio yo encuentro al nervio hipogloso mayor? Si yo les pregunto, ¿dónde encontrarían ustedes al hipogloso mayor? ¿Qué me dicen? ¿En qué parte del cuerpo lo encontrarían o lo buscarían? Ok, sería una forma de decir en el espacio suprayoidio. Está bien, el hipogloso o hipogloso mayor llega ahí, pero ¿de dónde empieza? ¿de dónde viene? Hay un espacio, acá vamos a usar esta imagen para volver a repasar esto. Y vamos a usar esta también. Viene de la fosa craneal posterior, bien, eso es el cráneo, estamos pensando en esplagno. Ese contenido va para el locomotor y lo vamos a repasar nuevamente en neuro, pero estamos pensando en esplagno. El cráneo tiene una base. La base del cráneo tiene un montón de estructuras que descienden y descienden en relación a varios espacios que están asociados a la faringe. Entonces, cuando yo estoy hablando de esto me refiero a qué espacio faringeo, en qué espacio faringeo ustedes encontrarían al nervio hipogloso. Bien, entonces pensamos, el cuello es el TP número 2, perfecto, pero la parte del faringe es TP 1. ¿Y por qué tiene lógica? Porque ese es el origen de todas las estructuras que se van a proyectar hacia el cuello. Entonces, el origen del vago, cuántos nervios craneales voy a buscar, nervios craneales, no nervios, sino nervios craneales, voy a buscar en cuello y en cara, principalmente el trigémino, voy a buscar al facial, voy a buscar a varios. Pero de los que vienen de la base del cráneo y descienden al cuello va a ser el hipogloso, el accesorio, el vago, el glosofaringio y esos cuatro. ¿Y dónde encuentro esos cuatro? Que descienden en el mismo espacio, o sea, que salen o tienen su origen en este espacio laterofaringio. ¿Qué significa este espacio laterofaringio? Este es un corte, es el típico corte que nos explican para hablar de los espacios faringios. Los espacios faringios son varios, o sea, esto que estoy marcando con el mouse se llama músculo faringio, o esta es la faringe, sí, este es uno de los constructores faringios. El que está detrás sería el espacio retrofaringio y después este naranja y este amarillo se llama espacio laterofaringio. Lo que pasa es que el anterior se llama prestilio y el posterior se llama retroestilio y acá no está pintadito, ¿sí? Entonces el prestilio no veo nada, pero en el retroestilio sí hay un montón de estructuras, que son esos cuatro nervios craneales que yo sé que vienen de la base del cráneo y antes de ingresar al cuello van a estar contenidos en el espacio laterofaringio, específicamente en el retroestilio. Pregunta, ¿cuántos espacios perifaringios tengo? En principio son tres, un laterofaringio derecho, un retrofaringio y un laterofaringio izquierdo, ¿bien? Si lo estamos viendo desde abajo, lo estamos viendo desde arriba este corte, así que sería al revés, este sería el derecho y este sería el izquierdo, o sea, son tres. Y a su vez, cada laterofaringio yo lo voy a dividir en dos espacios, un prestilio y un retroestilio. Volvamos a esto. Este nervio viene de la base del cráneo, pero inclusive viniendo desde la base del cráneo pasa superficial a la carotida externa y a la carotida interna. O sea, que si yo agarro este programita y lo busco, o sea, voy a sacar este músculo que dijimos que era el músculo platismo, ¿sí? Sacó el platismo. Después sé que ese nervio pasa superficial a la arteria carotida externa y a la arteria carotida interna, pero acá hay muchas cosas que están pasando superficial. Pero este nervio, además de pasar, que lo voy a tocar ahora, que es el hipogloso, además de pasar superficial, vean hacia qué región va, hacia la región suprayoidea. Pero no hay otro nervio que haga ese recorrido. ¿Se dan cuenta? Entonces es relativamente sencillo identificarlo. El hipogloso, vamos a sacar el esternocleidomastoideo, ese sería el vientre posterior del digástrico, ¿sí? Entonces, profundo acá, ese sería el espacio laterofaringio retroestilio. Ahí lo veo superficial. Superficial a la carotida interna y superficial a la carotida externa. ¿Lo ven? Y después sigue este nervio hipogloso y va a ir a dar sus ramos terminales a la región suprayoidea.